Hemos decidido hacerle una pequeña vigilia a mi hijo, que el día 10, bueno, él fue secuestro al 9, el día 10 él ya estaría sin vida a las 4 y media de la mañana, que es lo que ha salido en el papel de la autosia, y vamos a hacer una pequeña vigilia, vamos a salir de acá, vamos a marchar hasta la casa de donde nos hemos encontrado a él sin vida, y ahí haremos un pequeño rosario, le rezaremos ahí a él y nos quedaremos un rato ahí, y después creo que nos vamos a desplazar hasta la plaza. ¿Cómo está la causa en la actualidad? Por lo menos ya está todo a nuestro favor, creo que todo va a salir bien, espero que así sea, ya hemos estado en fiscalía, ya me dijo el doctor que esperábamos un poquito también por el tema que vino de esta chica también, que lamentablemente pasó quizás la misma situación de mi pobre hijo, y ya lo único que le faltaban unos pequeños detalles nomás ya para elevarlo a juicio nomás. Que los imputados en la actualidad estén en el servicio penitenciario aguardando el juicio, ¿es una tranquilidad para ustedes? Sí, es una tranquilidad, pero yo siempre sostuve y sigo diciendo de que acá a Rosa Morales, y se lo dije al doctor, acá a Rosa Morales también tiene muchas cosas que ver, y yo sé que ella tiene un poco de... Ella tiene la culpa también, y bueno, yo lo que quiero que la justicia, si encuentra las pruebas suficientes, que ella también sea condenada, no sé cuánto, pero por encubrimiento y todo eso, ella tiene que estar adentro. Yo lo que quiero que ellos investiguen, si el doctor me dice que faltan pequeños detalles, yo quiero que todos, todos, así sea un menos, una menos condena, lo que se fuera, pero que todos vayan, todos vayan presos, porque no puede ser una cosa tan grave de lo que ha pasado ahora, no quiero que en Catamarca vuelva a haber otro hijo, como el mío. Gracias. 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 Gracias.